Ángel Mena es un extremo zurdo habilidoso gambeteador en el área rival. El Ángel del Gol actualmente es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, figura emblemática del club Sporemelec y forma parte de la selección ecuatoriana que clasificó a Qatar 2022. El Ángel del Gol ha conseguido varios títulos en su carrera. En la temporada 2013, 2014 y 2015 consiguió un tricampeonato en la época dorada del club de sus amores Emelec. Después en el 2018 quedó campeón con Cruz Azul y con León en el 2020 y 2021. El día de hoy te cuento la historia de este crack ecuatoriano. Cabe mencionar que un jugador completo maneja ambas piernas, pero ser zurdo es un don que particulariza a un buen jugador y ese es Ángel Mena. Ángel Israel Mena Delgado nació el 21 de enero de 1988 como todo niño, llevaba su balón de fútbol a todas partes y jugaba en las canchas de barro de su natal Guayaquil. Él, como la mayoría de jugadores sudamericanos, venía de una familia humilde. Angelito, como era conocido en su barrio, sentía admiración por el club Sporemelec, puesto que todos en su familia alentaban al equipo azul. Es por eso que a la edad de 14 años, con la ayuda de un miembro de utilería, Mena lograría presentarse a las pruebas para poder ingresar a las divisiones menores de Melec. Con mucha facilidad logró pasar y quedarse en el club. Después de dos años destacando en las divisiones formativas y quedando goleador absoluto y de la mano de Carlos Torres Garcés, fue ascendido al primer plantel. Ya en la temporada 2007, el joven Angelito hacía su debut en la división de honor de su país. Un año después, marcaría su primer gol ante técnico universitario, donde el habilidoso extremo zurdo daba dotes de grandeza. En el 2010, con la llegada del técnico Jorge Sampaoli, el entrenador eléctrico no lo tenía en sus planes Ángel Mena y este fue cedido a préstamo al Deportivo Cuenca. Ya en el cuadro Morlaco, el ángel del gol mostraba su talento en cada compromiso, haciendo jugadas de fantasía. Con los cuencanos logró anotar cinco goles, siendo pieza clave esa temporada para el cuadro Morlaco. En la temporada 2011, de la mano de Omar Azak regresaría a Melec para formar parte del nuevo proyecto de Nacigneme. En esta época llegarían jugadores como Egner Valencia, Fernando Gaibor, Pedro Quiñones, Miller Bolaño, Fernando Jiménez, que años más tarde harían del club Sport Emelec el más poderoso del fútbol ecuatoriano. En la temporada 2012, bajo la mano de Marcelo Fleitas, Ángel Mena y Emelec participarían en Copa Libertadores, donde vencieron en condición de local al Flamengo de Ronaldinho por tres tantos a dos. Asimismo, en la memoria de los hinchas millonarios, queda ese gol de Mena que marcó a Olimpia en una noche mágica, donde Melec consiguió la clasificación a octavos de final tras derrotar Olimpia en tierras paraguayas. Ese mismo año, tras algunos malos resultados, llega Emelec Gustavo Quintero. Es aquí donde Mena comienza a brillar y Emelec inicia su camino de gloria. Al año siguiente, en la temporada 2013, de la mano de Ángel Mena, Emelec se corona campeón del fútbol ecuatoriano, ganándola dos etapas y marcando 14 goles. Ya en la temporada 2014, Mena seguía destacando por su brillante desequilibrio con el balón y aunque no era centro delantero, fue el goleador y denominado como el terror del equipo rival. En esta temporada, disputó la final del campeonato con su eterno rival Barcelona Sporting Club, donde anotó un gol en la ida y uno en la vuelta, ambos gritados con euforia por el jugador, junto a su compañero de fórmula Miller Bolaños. Ponían a temblar a cualquier defensa. Ese mismo año, el técnico interino de la selección ecuatoriana, Sixto Bisuete, lo convoca para disputar los partidos amistosos de Ecuador contra las selecciones de Bolivia y Brasil. En la temporada 2015, de la mano de Omar de Felipe, Ángel Mena se corona campeón del fútbol ecuatoriano, donde se enfrentó a Liga de Quito. En este encuentro, Mena anotó dos goles, llegando a ganar un tricampeonato con Emelec, siendo pieza fundamental del cuadro millonario. Luego de esas magníficas tres temporadas en el plantel eléctrico y ahogándole la fiesta a su eterno rival, en diciembre del 2016 se haría oficial el traspaso de Ángel Mena al fútbol mexicano. El equipo Cruz Azul en el cuadro cementero no tuvo muchas oportunidades y en las dos etapas que estuvo solo marcó 10 goles y conquistó la Copa de México en la temporada 2018. En el 2019, el Club León de México haría oficial la llegada de Ángel Mena. En este equipo volvería a su mejor versión. Con el equipo Esmeralda, ganaría el subcampeonato en el torneo clausura de ese año, siendo el goleador y ganándose el reconocimiento de ser el campeón de goleo de la Liga MX. En la siguiente temporada 2020, fue la figura máxima de León, consagrándose campeón y goleador del torneo Guardianes. Ese mismo año, tras la llegada de Gustavo Alfaro a la selección ecuatoriana, comenzó un nuevo proyecto donde el estratega Alfaro tenía en sus planes al ángel del gol. Y él mismo colocaría a Mena como una pieza fundamental para alcanzar el boleto a la cita mundialista. En este certamen de eliminatorias, Mena anotó tres goles y jugando a un excelente nivel. En la temporada 2022, veremos al ángel del gol en el Mundial de Qatar. Y es allí donde demostrará su elegancia y rapidez jugando con los mejores del mundo. Y esta es la historia de Ángel Mena, que nos ha demostrado que con esfuerzo y dedicación se llegará muy lejos. Bueno mi gente, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho, gracias por regalarme un poco de tu tiempo, y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete!